¿Cómo se relacionan la cultura, la comunicación y los medios? Por empezar, la cultura es inherente al hombre como ser social y es modificada por el mismo y sus relaciones interpersonales y sociales. Estas relaciones se dan a través de la comunicación, que consta del intercambio de información. Cuando este proceso es masivo y unidireccional, se genera la significación social y por ende cultural, que es el sentido que le otorgamos a lo que nos rodea, conformando la realidad. Es decir que a través de las relaciones sociales, el hombre va progresando como sociedad y como cultura. Entonces, la comunicación es un pilar fundamental de la vida en sociedad y de su evolución. Esto, por ende, le da una importancia proporcional a los medios, ya que son el principal soporte de la comunicación. Es decir, que ya que la comunicación genera el significado social a través de los medios, ellos acaban siendo una representación de la realidad. Aunque esto depende de las competencias comunicativas del receptor del mensaje, a partir del cual construye su realidad como individuo y como parte de una sociedad y una cultura. Así, la cultura que fue modificada por la significación social, que a su vez fue modificada por los individuos que forman parte de la sociedad y su interpretación de la comunicación a través de los medios, puede influir en ellos, haciendo que su accionar dependa de lo que la sociedad consume o no. ¡Gracias! ¡Gracias!